El día de hoy en The Perfect Miss, tenemos en entrevista con Lupita Jones a Dania Sánchez, Mexicana Universal Nuevo León. Hola Lupita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto verte. Realmente, sí me escucho bien, ¿todo bien? Pues yo sí te escucho bien. Ok. Muy bien. Sí. Oye, aquí, bueno, tenemos varias historias contigo. Un montón. Un montón. Y eso que solo fue poquito. Sí, ¿tú no te inventaste la Biblia que me mandó nuestra compañerita Mariana Logge de 23 páginas? No, no, yo lo traté de lo más pequeño y que se diera, ¿cómo se llama? Lo más concreto posible y lo más que resalte en mí. Lo más sustancioso. Exacto. A ver, saludando aquí a todo mundo. Y bueno, obviamente, pues algo que ha llamado la atención este año, pues es el tener participantes que ya son mamás, que están casadas o tienen a su pareja, viven con su pareja y pues ya han formado una familia. Tú también, pues leyendo tu cuestionario, en algún momento estuviste participando en estos eventos y de repente pues se da, pues llega el amor y llegó el amor y ahí está, ¿no? Sí, tienes una familia hermosa y tú pensaste que esto ya se había acabado. Oye, sí, Lupita, bueno, a mí me encanta, me encanta contar esta historia porque yo siempre decía, quiero ser Miss Universo, pero ya estoy casada, ya tengo un hijo. Bueno, yo siempre decía, Dios, si llego a reencarnar, por favor, que sea igual en una mujer y porque yo quiero serlo. Si ya no fue en esta vida, que sea en la próxima, pero lo quiero ser y me veía. O sea, yo nunca lo hice a un lado ni dije, ya se terminó, ya olvídalo. Dije, no, o sea, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño cuando recordaba y con toda la emoción que me daba porque pues jamás me perdí un estatal, ningún nacional de Mexicano Universal y en ese entonces antes nuestra belleza. Entonces siempre si se ponía las manos, yo también estaba así de las manos. O sea, yo soñaba, o sea, soñaba, soñaba y muy bonito porque pues el sueño ya en agosto, o sea, apenas hace algunos meses se dieron las nuevas bases. Oye, yo con la felicidad, todo lo que da y la verdad no me quería quedar con la espinita. Y le dije a mi esposo, mira, cumplo con todos los requisitos, yo ya sé a lo que voy. Y le platiqué, le dije, ¿cómo ves? Porque pues como ya había participado en nuestra belleza, no era algo nuevo para mí, pero sí diferente de la dania del pasado, la de ahora, porque pues la más madurez, más seguridad, también mucho crecimiento personal, que eso era lo que me faltaba. O sea, yo ya sabía qué me faltaba y el por qué no había obtenido ese título. Entonces, pues ahorita dije, lo tengo todo porque inconscientemente yo me estaba preparando. O sea, yo me estaba preparando y cuando se llegó la fecha, dije, de aquí soy, lo platicamos. Mi esposo me dijo, tienes todo mi apoyo. Si este es su sueño, adelante. O sea, adelante y yo te apoyo en todo y hasta el momento se ha cumplido con su palabra. Entonces, pues yo también. Sí, muy padre. O sea, es una experiencia muy bonita que la vida sí te da muchas oportunidades. Oye, a ver, déjame, me voy a brincar aquí un poquito porque empezamos por el final de las notas que tengo acá. Aquí hay algo para mí. Me encanta esto que al final, y que sí es la última nota que tenía de aquí de tu cuestionario. Cuando se te, se presenta esta oportunidad de que, oye, pues, se abren las puertas para las mujeres con hijos. Lo pensaste y te preguntaste a ti misma si todavía era algo que en verdad querías. Y, pues, bueno, me cuestioné si aún lo quería y no lo pensé dos veces. Sí. Tú lo dijiste, no, yo de aquí soy y esto, esta es mi oportunidad. Pero algo que me encanta que dices aquí, lo hice por mi hijo porque merece una mamá completa de cuerpo, alma y mente. Claro, bueno, a eso me refiero, porque yo en el proceso de la daña de hace muchos años, que no estaba casada ni con hijo, pues, no tenía la seguridad ni el amor propio. Entonces, para mí era muy importante darle a mi hijo una mamá completa de corazón y mente. Entonces, yo empecé a trabajar en mí misma para construir ese amor que yo le quería dar a mi hijo, porque, pues, no le iba a dar algo que no tenía. Entonces, yo me empecé a preparar en la cuestión personal y, pues, bueno, o sea, me sirvió para en lo que ahorita estoy, pero mi objetivo era hacia mi hijo. Porque, pues, cuando yo empecé en mi camino de florecer hacia el amor propio, no, pues, yo ya no lo veía para que iba a volver a participar. Era por él. Entonces, pues, ahorita ya se junta todo eso, este, de Mexicano Universal y, pues, creo que el amarse a uno mismo es muy importante también en esta plataforma porque confías en ti, o sea, te valoras. Entonces, creces mucho, creces más. ¿Cómo? Ahorita mencionaste esto de este trabajo interior, ¿no? De este trabajo que fue para ti el confiar en ti, el construirte y tal. ¿Qué te hacía falta? O sea, ¿por qué? Mira, me hacía falta muchísimas cosas. Yo, bueno, mi pregunta. ¿Qué te hacía falta para el tema de los concursos? Porque eso tú ya lo habías descartado. Exacto. Ya no estoy, ya no es mi momento y tal. Sin embargo, sentías que te, que te hacía falta algo para sentirte esta mujer completa y poder dárselo a tu hijo. Sí, sí, o sea, es porque en el momento en el que yo doy vida a otra vida, no me sentía completa. O sea, ya tenía al amor de mi vida aquí en mis brazos, pero yo no estaba completa. O sea, y más, porque también tuve depresión postparto, entonces sí fue un poco difícil el mirarme y ver lo que me quedó, que son unas marcas muy bonitas que ahorita reconozco mucho y las valoro, que fue por el embarazo. Pero no, 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 no me sentía completa. Empecé con mis cambios de humor, con las hormonas que te deja el embarazo. Entonces dije ayuda, ayuda, terapia, terapia de muchos años que claro, todavía sigo yendo porque pues uno tiene que desahogarse, no? O sea, así sea chiquito o grande, es muy, muy bonito desahogarse, pero ahí ya yendo a terapia ya me me establecieron por lo que yo yo estaba pasando. Entonces dije, ay, gracias. O sea, uno piensa, verdad, que está loca o loco, pero no sabes qué hay detrás de todo eso, porque también, o sea, mi niñez, mi adolescencia, o sea, no fue nada fácil, fue complicado. Entonces yo ya estaba arrastrando muchos traumas que hasta que se llenó el morralito de piedras y exploté. Entonces ahí ya con mi hijo dije necesito ayuda. Él no se merece a alguien a la mitad, ni de amor, ni de comprensión, ni de paciencia. O sea, estoy o no estoy y tengo que estar porque es mi hijo. Entonces ahí me puse las pilas. Entonces empecé a ir a terapia y pues gracias también al apoyo de mi esposo también fui creciendo. Terminé mi facultad, me titulé. Entonces ya cuando empecé con el proceso de amarme, me empezaron a llegar muchas cosas buenas. O sea, como empecé a actuar diferente y a pensar diferente, atraje todo lo bonito, pues lo que uno se merece. Y es por eso que mi proyecto, mi compromiso social se llama El Poder de Amar, porque El Poder de Amar trae muchas cosas consigo. O sea, cuando tú te amas traes cosas bonitas y es lo que yo siempre en mis conferencias les digo a las señoras, porque mi proyecto, bueno, te platico Lupita, se trata de dos fases. La primera, amor propio de la infancia y la segunda fase, amor propio en la vida adulta. Entonces esas mismas dos fases las platico en ese instante con las señoras, porque la mayoría de las señoras tienen hijos. Entonces les digo lo importante que es aprender el amor propio desde niños. Porque no sé si te comentas Lupita, digo, si te acuerdas Lupita, una vez en el diplomado, yo había comentado de que mi mamá nunca me dijo que también era importante que me amara a mí. Pero yo le dije a mi mamá, pero no te preocupes, yo sé que mi abuelita tampoco te lo dijo a ti, ni la abuelita de la abuelita de ella. O sea, son educaciones que pues simplemente nos implementaron. Pero yo ahorita que lo reconozco, que ya tengo mi hijo, quiero cambiar un poquito eso y hacérselo notar a mi hijo y a todos los niños. O sea, yo con mis sobrinos también es de que amate, date un abracito, o sea, apapáchate, tú también importas, cositas así. Entonces, por eso para mí es muy importante. Y ya la otra fase de amor propio en la vida adulta es que en las señoras, o sea, yo siempre les digo, no porque me ven aquí y así con este aspecto, pues no significa que mi vida siempre haya sido color de rosa. O sea, la pasé mal, tuve mis altas y mis bajas, pero aquí estoy. Y si Dios, bueno, si Dios me dio las herramientas, yo las quiero compartir con ustedes, porque pues también algo muy importante, Lupita, que aprendí el liderazgo y que ya estando aquí te agradezco mucho por darnos esta herramienta mexicana universal, es que yo encontré mi propósito de vida, o más bien lo concreté, porque a mí siempre me ha gustado el ayudar. Eso sí, siempre, siempre, porque mi mamá me lo impulcó y siempre. Entonces, con el diplomado, yo dije, esto es, este es mi propósito, el ayudar. Si a mí no me ayudaron alguna vez, yo siempre voy a ayudar el tener las herramientas para ayudarlos. Entonces, creo que ahora me toca a mí y que así como me trató la vida, pues yo la voy a ver diferente de color de rosa. Y pues todas las herramientas que nos dan aquí, también sembrarlas en otras personas. Así como semillitas que ustedes nos siembran a nosotras como candidatas, pues también nosotras pasarlas. O sea, no nada más de eso, de eso se trata. Aquí dice Abner Arturo, ciclos y patrones de vida que deben romperse. Gracias por recordar, mira esto qué bonito. Gracias por recordarme esto y motivarme a hablar del amor propio con mis alumnos de primaria. Es que definitivamente eso es algo que se tiene que construir desde chiquitos. Darles esa confianza, darles ese empuje. Claro que puedes, claro que tú eres lo máximo. Obviamente para nosotros las mamás, nuestras hijos son lo máximo. Pero llegando a esta también las necesidades que tenemos en la vida adulta, pues muchas de nosotras al momento de convertirnos en mamás, damos todo a nuestra atención y todo nuestro tiempo y todos nuestros espacios están llenos de las necesidades de nuestros hijos y nosotras nos ponemos a un lado. Las mujeres somos así, o sea, ponemos siempre por delante a la familia, a los hijos, al marido, a la pareja, a los papás. Somos así las mujeres, no sé si sea parte de nuestra esencia, ¿no? Y nosotros nos hacemos a un lado en donde nuestras necesidades pasan a un segundo plano y primero queremos que las necesidades de los demás estén cubiertas. Y esa parte, cuando alguien te recuerda, a ver, no, espérate. Tienes que estar primero bien tú. Exacto. Para que quienes están a tu alrededor también estén bien. ¿Cómo te va? ¿Qué retroalimentación tienes de estas señoras con las que tienes la oportunidad de hablar? Eh, bueno, pues, la señora, es que, Lupita, yo platico bien extensamente de todo. O sea, yo les digo que lo mismo que me estás comentando es de que yo cuando empecé a formar mi familia, Dania ya no existió. Yo le di prioridad a mi hijo, a mi esposo, pero cuando vienen las nuevas bases, ahí fue también parte del cuestionamiento de que, oye, siempre lo has querido y tú también sigues importando, ¿sabes? O sea, no dejas de ser mamá, no dejas de ser esposa. Entonces, pues, parte de mis pláticas con las señoras son de que nunca, nunca desistan. Si tienen algún sueño, por más inalcanzable que lo vean, luchen, luchen por ellos. Creo que no hay imposibles y, bueno, es que de tantos temas que hablo con ellas, porque en las pláticas me gusta mucho incluirlas. Me gusta mucho dar mi plática y preguntarles cómo se han sentido o qué propuestas se dan a ellas mismas para crecer, para que sigan creciendo. Porque también, ahí en las pláticas, cuando ellas participan, me dicen, es que yo me olvido de mis hijos, ya tengo 60 años y nunca pude hacer nada de mi vida. Y le digo, nunca es tarde. Y le digo, y tampoco para Marcy, tampoco para que hagan a ustedes las cosas que le gustan. Y me dicen que no, pues, a lo mejor me faltó tiempo. Y le digo, no, no, tiempo ahorita hay. O sea, trato de motivarlas para que sigan luchando y creciendo. Les digo, con el hecho de estar aquí, de darse un espacio para ustedes, de venir a mi plática, les agradezco mucho, porque eso también está concientizándolas en lo que, pues, a ellas también les importa. Sí, porque a veces también me han tocado varias pláticas, perdón, que vienen del Zumba, de las clases que se les da en el DIV, porque ahorita, pues, tenemos la, estamos trabajando de la mano con Marilu Colosio, con la señora Marilu Colosio, que nos ha apoyado bastante. Y hemos estado yendo como a 10 centros aproximadamente y dar estas pláticas y que las señoras me abracen y me digan lo mismo como en el comentario ahorita. Gracias por recordármelo. Gracias por decirnos o por brindarnos, a lo mejor, un consejo. O sea, mucho. Disculpame, Lupita. Es que... Toma agüita. Tranquís. Ay, ya. Es que no sé cómo que es natural. Es que aquí... Entonces, pues, para tener una retroalimentación, me gusta mucho. Déjate, te comento yo para que... Toma más agüita. Toma más agüita. Sí, como dice, es natural. Aquí, dentro de todo esto que... Que, bueno, yo creo que todo va ligado, ¿no? Tú dices que aquí, de los 18 a los 20 años, estuviste en cuatro certámenes de belleza. Nunca ganaste en ese proceso porque eras una niña inmadura, insegura. Creía lo posible que era imposible. Pero al estar ahí, te sentías bien. Exacto. Es que, mira... Pero, pero, a la mera hora tú, aquí me sorprende mucho esto, que te casaste a los 22 años y sentías que el mundo en donde tú te sentías bonita se había terminado. Pero, por Dios, mujer, si eres bonita, estés donde estés, seguramente lavando los platos y cambiando pañales te ves divina. O sea, ¿cómo cargamos con esas cosas de pensar que porque me casé o porque ya soy mamá, se me acabaron las oportunidades, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me gustó de estos cambios de reglas en Miss Universo, porque definitivamente el hecho de que nos realicemos en esta etapa de mujer como mamá, como pareja, no tiene por qué limitarnos en seguir alcanzando más metas, ¿no? Y eso es lo que creo que me parece que es el mensaje más poderoso que tú puedes compartir. Sí, o sea, ves mi nivel en el que estaba, o sea, sí, o sea, yo ahí me sentía y se terminaba y decaía, o sea, ahí yo me arraigaba de todo lo que yo ya traía arrastrando. O sea, era una sanidad muy bonita para que tenía calucidad, entonces no era consciente, por eso era uno y así, entonces, no. Ya ahorita que estoy consciente de lo que quiero, de lo que soy, del valor que tengo como mujer, es por eso que, pues ahorita, no sé, ya nadie apaga mi seguridad, por así decirlo. Entonces, sí, sí, me parece muy, muy importante y a través de esa experiencia, pues yo compartírselas a todas las señoras con las que platico, porque una vez una señora me dijo, voy a hacer la cartita que dijo y la voy a quemar y la voy a soltar, porque yo les digo, si tienen un rencor a alguien, pues no se peleen, porque yo me considero muy tranquila, digo, no se peleen, no hagan problemas, hagan una cartita, escriban todo lo que le quieran decir a esa persona, quémenla y ya, o sea, y ya, que se vaya todo y ustedes sigan con su vida, que nada les quita el sueño, porque pues sí es muy feo. Yo, algo que, tú tienes una, muchas lecciones de vida importantes y me encanta que tu mamá dejó, ha dejado en ti un legado e inculcado valores muy poderosos, pues porque para ti ella es un ejemplo, ¿no?, de cómo salir adelante y cómo no, el ser mamá no la frenó. Exacto. Y ahora tú estás en esta posibilidad de demostrarle lo mismo a tu hijo. Sí, sí, o sea, mi mamá para mí es un gran ejemplo de mujer, tiene un valor como mujer que no puedo describir, ella es mi más grande ejemplo porque a pesar de cuando nos tuvo, que estábamos más chiquitas, no tenía los recursos suficientes para seguir superándose, pero en cuanto los tuvo, ella estudió, se superó como a los treinta y tantos años y creo que yo tenía como nueve años, pero mucha gente sí la atacó de la misma familia, ¿cómo vas a dejar a tus hijas? ¿por qué te ibas a estudiar? Porque mi mamá, donde yo vivo, es un pueblo, entonces tenía que salir y estudiar, estabas estudiando en Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Entonces, si era muy largo el tramo, por así decirlo, muy lejos, entonces la gente le decía que no le importábamos. O sea, pero yo ahorita de grande le digo, mami, qué bueno que no hiciste caso, qué bueno que tú seguiste con tus sueños de superarte, aunque ya estuviera grande, aunque estuvieras cargando con dos, con tres niñas, una recién nacida, me acuerdo, y las otras ya más grandes de años, qué bueno que no te detuvimos, qué bueno que, porque hay personas, digo, tal vez me puede pasar bien, pero que te quiebres, ¿no?, por los hijos de que te dé como que algo feo dejarlos, y tú irte a superar. Es decir, la culpa, ¿no?, la famosa culpa. La culpa, pero yo ahorita le agradezco tanto a mi mami y le digo, qué bueno, qué bueno que no, que me diste un ejemplo de vida y de superación muy grande, porque no solo fue eso, fueron muchísimas cosas y muchas cualidades que yo te contaría ahorita de mi mamá, que no termino. Entonces, pues también por ella he estado haciendo las cosas y es una motivación muy grande para mí de admirarlo. Qué padre tener como ejemplo una mujer fuerte, valiente, entregada. Qué padre, felicidades a tu mami. A ver, aquí Fernando José Gutiérrez, lo importante es mantenerte y seguir adelante, Dania. ¿Qué más? Bueno, muchos saluditos, saluditos. Fernando José, mucho éxito, Dania. Aquí también algo que me llama la atención. Bueno, tú terminaste la carrera como contador público, pero finalmente lo que a ti te gusta, tú eres fotógrafa y maquillista. ¿Qué tipo de fotografía es lo que, o sea, en qué te especialistas con la fotografía? Bueno, estaba contador público, ahí yo me fui por esa carrera, me guié, porque en realidad a mis 17 años todavía no veía un panorama para saber lo que quería realmente. Entonces, pues mi papá, como tiene un negocio, me fui por ese lado, porque siempre yo lo veía batallar de quién le llevara las cuentas y todo eso. Entonces dije, bueno, o sea, quiero aportar también algo a mi familia, pues lo hago. Llevé la carrera, la terminé, trabajé en un despacho contable, pero me di cuenta que no era lo mío estar sentada ocho horas. Digo, no sé, o sea, yo no me daba algo. Yo necesitaba andar parada, movida acá. Entonces me surge una propuesta de trabajo y la tomo y empecé con la publicidad. Ahorita soy como directora creativa de la empresa de marketing. Entonces yo diseño los banners, los edito, tomo las fotos. A veces me incluyo yo como imagen. Entonces, pues está muy padre. A mí me gusta mucho eso en la cámara profesional. Ahora en diciembre regalamos sesiones a los trabajadores, a ellos y a su familia. Y yo tomaba las fotos. Entonces, pues un poquito de todo hago, pero la verdad es que me encanta. Me encanta mucho. Pero entonces no tienes algo en específico. Es fotografía comercial. Sí, comercial. Ajá, o sea, puedo ir a un parque, tomo fotos. Me dices, ande una sesión a mí, te la hago. O sea, de todo un poco. ¿Y qué como fotógrafa aplicas estando delante de la cámara? Porque un fotógrafo ve las cosas, o sea, dirige, ¿no? Su fotografía. O sea, pero ya estando delante, ¿qué diferencias notas? O sea, o qué te sirve a ti de ser fotógrafo para de pronto estar delante de la cámara? ¿Y qué te sirve de estar delante de la cámara para después estar como fotógrafa? Sí. Bueno, es que mira, yo soy de las personas, como a mí me gustaría que me tomaran las fotos, así las tomo. Entonces, cuando yo estoy posando, pues ya los fotógrafos saben y todo eso. Pero, pues, hay personas que no tienen la experiencia, entonces, yo a veces los veo o las veo con una pose y es de que, ay, quédate, no te muevas, les busco el ángulo, tomo, tomo, tomo. Y es de que te gusta, sí, ok, les sigo dando. Pero en sí, no sé, yo las tomo como me gustaría que me las tomaran a mí. ¿Y cómo es que te gusta que te tomen a ti las fotos? De diferentes ángulos, sonriendo, no sonriendo, con luz, sin luz, que tape el sol, que no lo tape, al lado de un arbustito, bien sentada, porque siempre, siempre me dicen, ay, qué bueno, qué bueno que nos estás tomando las fotos, porque yo es de que, a ver, el cabellito aquí, a ver, la manita, a ver, súbela, a ver, mira, así se te ve más figura, cositas así. Entonces, pues, el hallarle el ángulo a las personas y que ellas se gusten, a mí me gusta mucho. No nada más, eso está muy padre, o sea, que, pues, tienes, trabajas en los dos lados, ¿no?, de la cámara. Sí, y de maquillaje también, o sea, porque también aprovecho la sesión de fotos y maquillo. Por ejemplo, ahorita tenemos una alianza con un patrocinador de maquillaje y con las personas que estoy llevando las pláticas, las mujeres, pues, lo comenté con Óscar en su tiempo, de que, oye, ¿cómo ves si hacemos un curso de maquillaje para las señoras? Y hacemos eso, ah, pues, dijo, bueno, me gusta la idea, lo empezamos a implementar y empezamos con los cursos también de maquillaje. Y les dije, ¿cómo ves si más adelante, por ejemplo, ahora con las candidatas de esta generación, de cada centro vamos sacando a varias señoras, las que más se destaquen, que les guste el verdadero maquillaje, y maquillen a las participantes y hacer una pasarela a beneficio. Entonces, pues, Marilú, la señora Marilú, nos, también nos apoya muchísimo y, pues, encantadas, y todas las señoras también encantadas de que, de que se les imparta ese curso, digo, para, pues, para darles también su protagonismo, que conozcan más habilidades, porque de ahí les puede sacar provecho y se pueden dedicar eso ellas. Entonces, pues, también, o sea, de las cosas que hago, me gusta realmente compartir lo que hago y mis conocimientos. Pues sí, es que está muy padre eso. Finalmente, como maquillista, pues, es un oficio que, además, te permite estar en contacto con la gente. Puedes, te digo, cambiar de ambientes y de actividades, porque, pues, cuando estamos ya las mamás, las señoras, que hemos ya pasado la etapa de estar alborotados y dedicados tanto a los hijos, después es el tiempo para ti en que lo inviertes, ¿no? Y el poder aprender un oficio y que te dé esta posibilidad de estar en contacto con más gente y demás, pues, es súper padre. Sí, a mí me encanta, me encanta mucho compartir todo lo que yo sé, poderlo compartir con alguien. Digo, no sé, siento que sería muy egoísta si no lo hiciera. Y más porque aquí en Mexicano Universal, pues, tengo más como que el apoyo. Digo, lo hacía sola por medio de mi cuenta de que, pues, yo impartía cursos gratuitos y todo, pero aquí tengo más visibilidad. Entonces, hay más poder de que se unan conmigo, de hacer equipo. Entonces, pues, por eso aquí en Mexicano Universal yo estoy muy contenta porque, pues, bueno, esa es la finalidad, ¿no? También de la plataforma de Mexicano Universal, pues, ayudarnos, acompañarnos, hacer equipo y, pues, para que todos ganemos, ¿no? No nada más las candidatas. Así es, así es. Oye, y a ver, ya casi, casi para cerrar. Aquí mencionas que tu mayor logro ha sido superar tus miedos y aprender de tus fracasos. ¿Cuál es el miedo más grande que has superado o que te costó más trabajo superar? El hablar en público, Lupita, sin pensar los dos, el hablar en público. Oye, no, es que yo soy bien platicadora, soy muy platicadora, pero, y antes era muy cohibida, muy cohibida, entonces ahorita creo que estoy siendo yo, o sea, ser yo, por eso me sana mucho hablar y hablar. Pero sí, hablar en público, de hecho, en nuestra belleza, yo les sacaba la vuelta a los... En nuestra belleza en el 2016, cuando estaba, ¿no? Yo les sacaba la vuelta a los micrófonos, yo no quería, yo, a mí no me pregunten, yo nada, 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 yo le tengo mucho, le tenía mucho pavor. Y ahorita, en Mexicano Universal, pues, ya tenía mis cuatro años en el IMO, por así decirlo, no estaba en certámenes. Entonces, dice, Oscar nos empezó a platicar cómo iba a estar conformado Mexicano Universal, de tantas etapas para hablar y desenvolvernos, ¿verdad? Entonces, porque pues aquí, para que no solamente las finalistas contestaran preguntas, sino todas. Entonces, yo ya había hecho las pasas conmigo misma, yo castigué mucho a mi niña interior, entonces, unos meses antes hablé conmigo misma, perdoné a mi niña porque la castigaba mucho, tal vez, pues, la maltrataba inconscientemente y ella ahí todavía está, todavía vive. Entonces, hicimos las pasas y dije, el día de la final vamos a salir agarradas de la mano, vamos a brillar, vamos a ser nosotras mismas, bueno, voy a ser yo misma, y ya, o sea, no voy a aparentar ni a decir mentiras ni nada, lo que me salga del corazón. Porque, pues, yo no sabía qué decir, entonces dije, escucha tu corazón. Y yo cada que hablé, me sentí muy satisfecha. Cada que me metía atrás, que ya terminaba mi participación en el escenario, yo decía, si no ganas, no pasa nada, Daniel. O sea, ya estoy contenta con mi papel que hice. O sea, no importa, hoy por fin puedo decir que estoy contenta con mi participación, que no me faltó nada para mí. Entonces, lo superé, lo superé y con las pláticas que he dado me da mucha confianza. Y también hacia mí misma y lo que proyecto, lo que digo, cómo lo digo, porque, pues, sí me gusta siempre hablar desde el corazón y desde mis experiencias y vivencias. Pues es que cuando uno lo hace así, no hay manera de que la gente, bueno, no debería haber manera de que la gente juzgue, ¿no? El corazón es el que habla y no hay manera de juzgar eso, sobre todo, pues, cuando lo haces con honestidad, con sinceridad, con toda esta fidelidad, ¿no?, hacia ti misma y poder compartirte de esa forma. Así que, pues, bueno, a mí me parece que ese miedo está muy superado ya. Gracias, Lupita. Oye, eso que ahorita estoy nerviosa porque estoy hablando contigo. ¿Pero por qué, hombre? Pero porque sí fuimos compañeritas, ¿verdad?, del diplomado. Pues sí, somos compañeritas de salón, entonces... Bien padre. Nada de eso, nada de eso. Sí, no, pero... No, gracias a ti, Lupita, o sea, de verdad que sí, he crecido mucho como mujer, gracias a esta plataforma y, pues, poco a poco me voy conociendo más de mí, voy sacando habilidades que no sabía que tenía. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, hermosa. Felicidades por tu bebé, que fue súper bonito verlo ahí en tu coronación, en el concurso, verlo, aplaudirte y verte tomado de su manita ya con tu corona y todo, fue súper conmovedor. Me fue muy... Gracias. De verdad, felicidades por eso y felicidades por darte la oportunidad de vivir la experiencia y demostrar que la mujer no tiene límites. No los tiene y me consta. Así que, sean sus sueños siempre, siempre, y que no les importe el que dirán. Importa lo que ustedes sientan y cómo se sientan ustedes. Así es, hermosa, así es. Pues muchas gracias. Ahora sí que ya se nos cumplió el tiempo, pero bueno, pues seguiremos ahí en comunicación y avanzando para estar listas para lo que viene. Así es. Muchas gracias, Lupita. Que pases buenas noches y pues bueno, ya, aquí en el calorón. Enjoy. Prefiero el frío. Sí. Sale, hermosa. Gracias. Gracias. Bye.